Tenemos un proyecto que nos ha enviado uno de nuestros estudiantes en Melamina 3D y es una isla y quiere darle movimientos a los cajones. Vamos a ver cómo hacerlo. Para ello, dentro de la isla, vemos que está hecho de granito y tenemos partes que son de cemento. Miren estas partes. Y lo que está haciendo nuestro estudiante es cubrirlo con Melamina para que todo se vea de un solo color. Entonces vamos a ocultar lo que serían las paredes. Vamos a ocultar la cocina. Vamos a ocultar aquí estas piezas y nos vamos a quedar simplemente con el accesorio de la canastilla. Aquí tenemos. Vamos a verificar si tiene algún efecto. Bueno, parece que le ha querido agregar ahí un efecto corredizo, pero no le ha funcionado. Entonces vamos a quitar este efecto aquí con la herramienta de matriz movimientos. Entramos acá y le damos clic en limpiar script. Verificamos y ya está limpio. Ahora, esta canastilla, lo que tenemos que hacer inicialmente es darle el nombre a la tapa del cajón. ¿Cuál es la pieza de tapa de cajón? Es esta, ¿no? Entonces venimos a las etiquetas amarillas y le damos clic aquí en tapa de cajón. Listo. Seleccionamos y le damos el efecto extraer hacia adelante. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver si hay otros cajones. En este caso tenemos un cajón por acá. Este cajón. Y también le vamos a dar el mismo efecto. No, no dice. No existe la pieza tapa de cajón. Uy, me he olvidado. Vamos a darle. Seleccionamos. Y tapa de cajón. Ahí está. Y ahora nuevamente aplicamos el efecto. Vamos a verificar si ya está funcionando. Y para ello, estos dos. Esta pieza y esta pieza vamos a crearlo en un grupo general. Recuerden que el grupo general hace que tu movimiento se mantenga ahí en esa posición. ¿No? Y funciona adecuadamente. Y si queremos animar también el cajón de la parte inferior, vamos a hacerlo. Entonces explotamos el grupo general para añadir este cajón de acá. Vamos a seleccionar sus piezas. Le damos crear grupo. No olvidemos darle el nombre de la tapa. Tapa de cajón. Y vamos a marcar estos tres cajones. Y le vamos a dar crear grupo general. Ahí está. Y verificamos con la manito. Ahí está hacia adelante. Ahí también está. Y esta de acá no le hemos dado el efecto. Le damos nuevamente. Y probamos. Ahí está el efecto. Y vamos a verificar nuevamente. Tenemos ahí nuestra canastilla que sobresale. Y tenemos un cajón por acá. Y otro cajón en la parte inferior. Esto es la animación desarrollada por Melamina 3D. Gracias al sistema matriz y a SketchUp. Si quieres llevar nuestros cursos. No te olvides visitar nuestra página web. www.melamina3d.com Si queremos entrar en la parte inferior i por aquí.